La utilidad que vemos sobre esta mesa Es que nosotros a la hora de poder tratar la chapa Nos da una serie de facilidades con sus aperturas y con su movimiento Vais a ver que cosa más simple y sobre todo para aquellos que os gusta hacer esculturas y cosas raras con la chapa En este caso esta chapa es fleje de los paquetes de chapa para mecanizar Yo voy a tratar de hacer una pequeña escultura No sé si en forma de serpiente o lagarto Y la voy a combinar con la madera y vamos a ver como me sale el cuadro Esa forma nos da idea que realmente podamos moldear de forma y manera Que bueno, de alguna forma, luego dentro de la imaginación que podáis tener Yo no sé si realmente será una serpiente o será un lagarto Pero nosotros vamos a tratar de colocarla en definitiva en una integración de madera No le vamos a dar mucha más vuelta Yo creo que realmente con su ojo Le vamos a dar un poquito aquí para que sea Yo creo que ya tiene un poco de flexibilidad Bueno, pues ahora la vamos a cortar Va a ser una serpiente móvil sobre... Le vamos a hacer una base de madera Y vemos como de alguna forma y de alguna manera Nuestra escultura se puede transformar en algo móvil Le voy a hacer un rabillo aquí A esto aquí Vamos a ver Bueno, así nos ha quedado esta obra que como decía mi abuelo El arte es algo que no lo comprenden muchas veces ni los propios artistas Simplemente es creatividad Simplemente es entender de que la imaginación se puede mover Esta serpiente aquí con su ojo Y sobre esos clavos ahí sujetándose Pero cuando esté determinada seguramente que la veremos de otra forma La gente se preguntará ¿Es un cacho de chapa y un cacho de madera? ¿Un cacho de clavos y demás? Seguramente que lleven razón Para nosotros es simplemente un juego Es entender de que seguramente se lo regalemos a algún amiguete Y dirá ¿Y esto qué es? Y yo diré ¿Qué? Simplemente jugamos con nuestra fantasía Y en este caso con nuestra serpiente reptiliana Continuamos inventando o soñando En definitiva Esto es un juego Y si no lo jugamos nosotros Es nuestro momento Ahora, aquí lo tenéis ¡Viva la serpiente de chapa! ¡Viva la serpiente de chapa! ¡Viva la serpiente de chapa!